Por aquí andamos, gordo, siempre con la mascarilla, hombre, siempre de andariego como Drajar Martínez. Hace poco dicen que tuve cumpleaños su tata, le saludamos a la familia de él también, igual saludamos a Hélder Orozco, hombre, ahí en Matagalpa, como no, hombre, revisando este cuento que me mandaron, gordo, encontramos que, hombre, hay frescos que son importados, gordo, le llaman gaseosa, otros son elaborados con altos químicos, pero nosotros tenemos un fresco natural, hombre, la chicha, la que hacemos del maíz y otras, pues, las que hacen de trigo, pero en este caso, gordo, hay una chicha que a la gente le encanta, hombre, que los pone orejón, y así se llama el cuento, igual que el nombre de la chicha, la chicha bruja, así se llama, hombre, viera que cómico, hombre, aquí te va, la chicha bruja. Varias veces les he contado cuentos de San Dionisio, un pueblito famoso por muchas cosas, entre otras, su famosa chicha bruja. Es rica la chicha bruja, riquísima, y pica como la cususa, como cualquier guaro, bicho, sí, lo peor es que cuando uno la prueba, quiere más y más. Las fiestas con chicha bruja en San Dionisio han sido famosas, uno de los que celebraba el día de su santo con un gran fiestón era Don Toño Alizaga, el día de San Antonio, aquel era fiestón en San Dionisio, y quiero contarles que Don Toño tenía a sus hijas muy bonitas, preciosas las condenadas, ¿para qué?, y las rondaban muchos enamorados, pero Don Toño era muy celoso, sobre todo con su hija llamada Rosa María, que era medio coquetita. Papá, ¿puedo invitar para su fiesta a unos amigos del galope? ¿Y quiénes son esos amigos? Bueno, uno se llama Niceto, el otro se llama Filiberto, y el otro Bertoldo. ¿Aniceto? ¿Cómo que me suena ese nombre? ¿Cómo que me suena? Ellos van a venir, papá, y me quieren poner una serenata. Serenateros, me suena más. Bueno, hija, por mi parte que vengan, pero ya sabes, yo soy muy delicado. No le admito vulgaridades a nadie, ya lo sabes. No, papá, si ellos son educados, muy educados. No tenga cuidado, papá, no tenga cuidado. ¿Con qué Aniceto va para San Dionisio? Decime, Tula, ¿qué diablo va a hacer Aniceto a San Dionisio? Bueno, Pancracio, ¿y cuál es lo malo, ah? Lo invitaron a una fiesta y él va a ir. Eso es todo. A ver, ¿cuál es lo malo? Vos, cuando eras joven, no andabas tan bien en fiesta, vas a decir, ah. Pero yo no bebía como él, y menos en San Dionisio, donde solo toman chichabruja. ¿Quién aguanta a estos carajos emborrachados con chichabruja? Si con guaro cualquiera son una fiera, peor con chichabruja. Bueno, pero ellos no van a beber. No, ¿qué va? Ellos van a una fiesta de pura cortesía. ¿Qué corteses que son? Van más que todo a tocar guitarra. Solo guitarra van a tocar. Y a cantar, ¿estás bien? Y el guacalito de la chichabruja. No los oyes que están ensayando los muchachos, pues. Sí, sí, los estoy oyendo. Entonces. Y qué lindo que cantan los dos. Sí, cantan por mí. Andan más perdidos que perro en procesión. No, 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 sí los estoy oyendo. Pero eso de que no vayan a beber. Vétula. Me cuelgo, pero me cuelgo de una oreja. Al propio Aniceto. A él me lo jalo. Si no beben, vas a ver. Vas a ver que tú, cue borrachera y que dora almizcle se van a poner a pura chichabruja. Bueno, niño. Ay, déjalo a ellos. La verdad es que vos siempre tenés algo que hablar. Y vos también tenés algo que defender. Además, solo es que te digo. Ay, entonces. Vieja alcahueta. Después no me estés diciendo que te acompañe a la cárcel a sacar a esos vagos. Si vos y ellos tienen derecho de antigüedad. Ellos de estar en la celda y vos de irlos a sacar todos los lunes. Qué chuchada la tuya. ¿Estamos claros? Yo no te estoy pidiendo nada, niño. Por Diosito, que no te pido ningún favor. No, si no es favor, lo que me sé es quitarme de la plata que a mí me toquen las fincas. Si acaso hay que sacar a Niceto de la cárcel, voy yo solita. Claro que vas solita, porque yo no soy ningún baboso para andarte acompañando. Bueno, ni yo te lo estoy pidiendo, niño. Encima que me sacas los billetes y cada peso que pagas es parte de mí. ¿Cuál? Si yo soy la que trabajo aquí, ve qué cosa. ¿Y desde cuándo se trabaja aplastado? No, si yo hago mi cosa de horno y por eso es que tengo reales. Tu cosa de horno, tu cosa de horno. No hace tiempo que no horneas nada. No me vuelvas a decir que te acompañe como otras veces, ¿oíste? Que no te voy a acompañar. Pues ahora no te lo voy a pedir. Y cállate que ya no te aguanto, niño. Sos peor que el mismo Niceto. Ah, al fin me dio la razón. ¡Al fin! Entonces reconoces que tu hijito es insoportable. Ay, por Dios, Pancracio, que en veces no te soporto. Ni yo, amor. No te soporto, amor. Si solo verte la cara es un sacrificio. Anda, tómate tu medicina, peregrino. No, no, no. Eso es lo que debías de hacer. Ahora no voy a tomar medicina. Ahora me va a dar un patatú de arrecho. Pues que te dé. Y además no quiero seguir oyendo esos berridos, ¿oí? Pues andate de aquí. ¿Cómo que le vaya de aquí? Que se vayan ellos, que son los descarados. Yo soy dueño de esta casa. Sanamente se están divirtiendo ellos. Ay, además no cantan ni la lotería. No, 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 no. Nos vemos, Tulad. Nos vemos. Nos vemos, pues. Con todo y las críticas de Don Pancracio, Aniceto y Filiberto ensayaron varias canciones. ¿Varias? Y estaban listos para irse a San Dionisio. Y al día siguiente, que era la víspera de San Antonio, se prepararon para irse. Madre, mi alma. Mamita. Sí, mijo. Tiernita linda. Mi melocotona, mi pipiancito tierno. Mi abella Corpus Christi. A ver, mijo, habla, habla. Lo vamos a San Dionisio. Tene cuidado, mijo. ¿Y con quién va, ah? Esu, mamita linda, no tenga cuidado. Yo voy con mi amigo Filiberto. Ajá. Y por si fuera poco, y éramos, va a haber Toldo y Cadelara, que ya se fueron. Ajá. Pero ya en el camino los encontramos, mamá. Ay, bueno, mijo. Cuídense bien, sí. Y una cosa, no vayan a beberse. No, 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 madre, que me ofende. No, por si acaso. No, ya, no, 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 ya los otros no somos del vicio. Ahora, yo soy, dijéramos, hijo de una mujer linda del galope, como es Tula Prieto. Ajá. Una de las familias más prominosa, más prominosa, más prominosa, más prominosa, más prominosa, más elevada, de alto nivel, de un nivel circulatorio, que ofende el compromiso de rebajarse a beber guaro. Bueno, no es así, madre mía. ¿Qué es todo eso, mijo? No. Miren, este, mamita, este, unas diez bolitas pa'l camino. Tanto, mijo. Es que son diez bolas, mamá. ¿Diez pesos son diez pesos, jodido? Y hay que trabajar para ganárselo. Pero a mí me asustó mi tío, ¿eh? Que me asustó mi tío. No le hagas caso a Niceto. ¿Cómo no, mamá? Y toma, toma los diez pesos. Ahora de Arrecha, deme veinte, mamá. Toma, toma, a ver, aquí está. Veinte bolitas, claro que no. Mejor le das treinta, niña. Diez o veinte, ¿quién te pide? Son muy poquitos. Dale treinta de una vez. Toma, Niceto, toma los treinta. Aquí están los treinta, pero... Ven, 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 ven. Dale cincuenta, dale cincuenta. Porque treinta son muy poquitos. Porque, uh, que son un suspiro. Se van treinta bolas, mamá. ¿Verdad que sí? Sí, mi hijita, uh, claro que sí. En una botella con... No, 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 en eso no, 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 no. Claro que no. Cincuenta, deme, mamá. Pruébele que usted es una madre, le... Ven, no, de Laman y Kempen. Démelo cincuenta, mamá. Pruébele, mamá. Pruébele que usted manda. Sí, mi hijo, ¿cómo no? Usted manda. Cincuenta pesos, mi hija. Cincuenta, bien, mamá. Y que te vaya bien, que te vaya bien, hijo. Gracias, madre. Adiós, tío Pancracio. Adiós, tío Pancracio. Adiós, lepero. Adiós, tío Pancracio. Zángano. Chamarro. Cincuenta bolas. Degenerado. Vagabundo. Borracho. Sinvergüenza. Adiós, tío Pancracio. Que no te mate una carreta, jodido, en el camino. Ya, ya, este niño, cállate, parece el loco. Aniceto y Filiberto se fueron a San Dionisio, que tampoco quedaba muy lejos. Era la víspera del día de San Antonio, y aquella misma noche estaban en el pueblo, y por cierto que le iban a ir a poner serenata a la Rosa Amarilla, la Coquetita, sí, la hija de Don Toño Alizaga. Ya en la noche, noche de luna muy romántica, y habiéndose tomado un bacal de chichabruja... Joder, Aniceto, hombre, que barbaridad, hombre. Te jodio, de verdad, que rica esta chichabruja, hombre. Oye, mira, y dicen que Don Toño, el tata de la muchacha, tiene una canoga llenita de chicha para la fiesta de mañana, hombre. No me digas, hombre. Pues te lo digo. Choco, choco, broderán. Sí, hombre. ¿Qué tal una canoa llenita de chichabruja? Sí, hombre. Dice Bertoldo que la tiene en el corredor. Sí, así me había dicho ahí otra vez. Y que los invitados solo se sirven, y que solo mete uno en el bacal y cha, 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 cata plum 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 plum. ¿Cuántas veces? Tres. Tres. Te metes tres en el bacal y llenito de chichabruja tatalma, ¿no? Ay, hermanos, ya está que escupo chirri, mira. Bueno, pues vamos a poner las arenatas, fila. Claro, hombre. Ya enseñamos cuál es la rondalla. La rondalla, cualquiera de las... Tenemos tres en la llave. Cinco, cinco, cinco. Bueno, metiendo las otras dos, claro. Claro. Entonces, mira, yo le prometí a la rosita amarilla. Ajá. Voy a huerte con ella. Ajá. Vieras cómo me topa, jodido. Te topa. Jodido, no la puedo ver porque me volteé a ver ella también. Ajá. Si yo le doy la espalda, me da la espalda. ¿Y? Pras, la quiero pescar de infragantes, ¿verdad? Entonces, clas, me clava la mirada, no. No, será que te ve muy viejo ya. No, jodas. Y los dos, los dos, los clavamos las miradas, parecemos carpinteros, hermano. Ajá, hijo de Dios. No, será que te ve muy viejo ya. No, hombre, si estoy fuerte con ella, me topo. Va a ser mi novia. ¿Crees vos, ni sé? Uuuuh. Hombre, y dicen, pero hay una cosa, hombre, que yo, yo te lo quería decir antes, ¿verdad? Ajá. Pero ya no me has dado chance, hermano. Ajá. Dicen que esa muchacha tiene muchos enamorados, hombre. Pero, hombre, pero donde a ni si estos prietos pone el ojo, pone la bola. Digo, la bala. Mmm. De desolvidarte, papito. ¿Qué andas conmigo? Uuuuh, no, 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 de olvidarte de eso. Vámonos a la serenata. Vámonos. No, pues, vámonos. En esta noche clara, inquietos los luceros, lo que yo te quiero, te vengo a decir, abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda. Linda la serenata, ¿para qué? Linda se oíla. Y la Rosa María, que era coquetita, hasta que suspiraba allá en el balcón. Y más que la canción venía al pelo. La noche era clara, de inquietos luceros. Y ella abría el balcón y el corazón. Sí, sí estaba, pero... Sí. Cuando estaban cantando, vieron que el balcón se abrió. Y la muchacha se asomaba. Filberto, Filberto, abre el balcón. Sí, lo está bien, sí hombre. Lo está abriendo, Fili, lo está abriendo. Solo falta que te abra el corazón. Y lo va a abrir, bróter, lo va a abrir. ¡Qué estrellas! ¡Qué lindo! No están muy altas. Oye, estamos en la serenata. Amaneció norteando el día siguiente. Que era el día de la famosa fiesta de Don Toño, que comenzaba al mediodía y terminaba hasta que la gente se quisiera ir. Y como en la noche de la serenata la Rosa María se asomó al balcón y le tiró besos y todo a Aniceto. Pues este ya daba por cierto que la muchacha era su novia. Y estaba dispuesto a bailar con ella en toda la fiesta. Porque aquella fiesta era pura bailadera, guitarreros, acordeones, violines de talalata y todo. ¿Qué hay, Aniceto? Ya jodimos, hombre. ¿Qué hay? No, es que la Rosita María no ha bailado ni una pieza con vos, hombre. Espérate, hermano. Si es mi novia y tiene que bailar conmigo, hombre. Espérate. ¿Qué sabe? ¡Rosita María! ¡Rosita María! Bailemos una pieza, novia milla. Novia de mis encantos ultrajados. Bailemos, ¿eh? Un momento, Aniceto. Es que tengo comprometida esta pieza. Ya, mamita, espérate. Más luego, más luego, ¿y este? Ya, Aniceto. Anda bailando con otro. Permiso que le doy. No, no, no. Te dejó plantado, hombre. No, 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 no. Te reconoce, hombre. No, yo le doy permiso. Yo reconoce, hombre. Es que las mujeres no las puede uno apacarar todo, hombre. Te dejó plantado, hombre. La fiesta había comenzado al mediodía. Eran las cuatro de la tarde y aquella muchacha no había querido bailar ni una sola pieza con Aniceto. Eso sí, Filiberto y él habían tomado mucha chicha bruja. Solo metían el guacal y sacaban de una enorme canoa que estaba en el corredor. Qué rica, qué rica está la chicha, ¿verdad, Aniceto? No, hombre, como que está rica todavía la chicha. Pero, pero mira, yo te voy a decir una cosa, Aniceto. ¿Cómo no? Esa muchacha se burló de boca. ¿Por qué decís, hijo? No, esa muchacha se burló de boca. ¿Por qué decís, hijo? Bueno, lo digo porque te lo satén. Anoche se tiró picos y todo en la serenata. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y ahora pues, y ahora pues, pues hombre, ya y ahora está bailando con otra. Mira, Fili. Es cierto. Y de mí no hay de ese burla, jodido. No, eso digo yo. Quiero decir que no, jodido. Pero mira, ella se está burlando. Está burlando, ¿verdad? Está bailando y coqueteando. Esta Rosa María, Filiberto, es un sinvergüenza. ¿Cómo son las mujeres, Jodido? Es una hipócrita, ¿verdad, Fili? No, no, hipócrita no. No, eso no es de ella. Se dice hipócrita. Sí, es cierto. Hipócrita. ¿Eh? Hipócrita. Es una hipócrita, ¿sí? Hipócrita. Cierto. Pero mira, hermano, no andes confiando nunca, oíbe bien. Ajá. No andes confiándote nunca en las sonrisas de una mujer. Ajá. ¿Me entiendes? Y no, y ahora sí con esto. En esos casos es mejor olvidarla. Es cierto. Y no hay problema. Ajá. Bueno, entonces nosotros, pues... Ay, hermano, qué rica esta chicha, ¿verdad? Riquísima. Vení, pues, vamos, vechémonos otro guacalito de chicha bruja. Chicha bruja. Y mira, hermano, ¿no? Mira. Olvidala, hermano. ¿A quién? Olvidala, te digo, hermano. ¿A quién? A esa hipócrita. ¿Quién es? ¿Deliberto? No. Tengo una y ella. Una y ella. Idiota. Ajá. ¿Y cuál es? Idiota. Te voy a decir una cosa. Vamos a verla. Si se me vuelve a negar a bailar. ¿Qué le vas a hacer? Si no quiere bailar conmigo, es otra pieza. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver lo que le va a pasar. ¿Qué va a pasar? Vas a ver. A pasar. ¿Qué vas a bailar? Rosita María. Chiquitilla linda. Ajá. ¿Qué fue? ¿No vas a bailar conmigo, pues? Con tu novio, chiquita linda. Ya voy, Aniceto. Es que tengo comprometida esta pieza. Pero ya voy, ¿oyiste? Ya voy. No, no, no. No quiere, hermano. No quiere. No quiere, hombre. Anda bailando con todas estas hibas. Menos con vos. Mirate bien. Menos con vos, mi amigo del alma. Y lo que hagan ustedes, jodidos, se lo hacen a yo. ¿Cómo, señor? Se burló de los dos, pues. De los dos. De usted. Y de yo. Es una... ¿Cómo es que le dijiste? Hipócrita. Hipócrita. Es una hipócrita. Alistá la guitarra, hermano. Alistá la guitarra. ¿Para qué? Pronto, yo tengo una idea. Que voy a poner en práctica, gorita. Toma la... Alistá la guitarra. De mí no se burla nadie. Oye, hombre. Yo sí la voy a joder. Alistá la guitarra. Pronto. Bueno, veamos, pues. Ya ni cierto, ni corto, ni perezoso. Buscó un tablete. Y se puso de pie para hablarle a todo aquel gentillo. ¡Rosita! Yo, jodido, alto la música. ¡Alto la música! Señoras y señores. No precaste a vos, no. ¡Shh! ¡Cállese, hombre! Va a hablar mi amigo Aniceto ahorita y todo el mundo se calla. Este servidor, Aniceto Prieto, el galope, quiere dedicarle una canción a la Rosita María, la hija de Don Toño. ¡Cállese, hombre, que agarró la canción de mi amigo Aniceto. Aniceto agarró la guitarra y empezó a cantar aquella canción. ¡Cállese, hombre, que agarró la canción! ¡De burlas! ¡De mi hipócrita, hipócrita, hipócrita! ¡Un momento, un momento, un momento, Aniceto! ¡A mi hija no la insulta nadie! ¡Ay, mamita, la paseamos, Filiberto! ¡La paseaste, ni de... Don Toño, el papa de la muchacha que era fortachón, agarró a Aniceto del cuello con una mano y a Filiberto con la otra. Y con todo y guitarra los tiró contra la canoa de Chichabruja. Cayeron como quien caía en una... ¡Y aquí se van, jodido! ¡A mi hija nadie la insulta! ¡Nadie insulta a mi hija! ¡De vano! ¡De chicha, jodido! ¡Sí, hombre! Bueno, para todos los grandes oyentes de Pancho Madrigal, este cuento que es muy bonito. Escúchenlo, se llama Los Espantos de Piedra Larga. Amanecía el pueblo del galope en los cantos de los gallos. Empezaba a salir el sol y a caer sobre la plaza y perfilar la sombra del campanario sin campana. En la casa de la familia Prieto, Doña Tula se levantaba a los quehaceres diarios y Don Pancracio, su hermano, también. Ambos dos tomaban su tacita de café del caracol mientras palabreaban. ¿Te fijas, Pancracio? Ajá. Otra vuelta no vino Aniceto a dormir. ¡Qué extraño, no vino Aniceto! No vino anoche. Lo extraño es que venga y que no ande en compañía del borracha chachacho de Carelara. ¡Carelara! Estoy seguro así. No, si ese ya no bebe. Como la gente. No, no, de veras ya no. O en canasto porque se le sale. No, ya te dije que no. No, no, de seguro le puso serenata a la liberata, la novia que tiene ahora en Piedra Larga. ¡Santo Dios! Fíjate con quién se ha ido a meter, ¿ah? Ah, la muchacha esa dicen que sacó el carácter del tata, que es pelión y malhablada y que Nathan la quiere por eso. Pero Aniceto se ha enamorado de ella. ¿Eh? Y te voy a decir una cosa, Tula. ¿Qué cosa? ¿Qué, para qué? ¿Qué, para qué? La cifra es bonita, se defiende. Tiene un par de ancas, ¿qué, para qué? Ay, si cuando se ríe parece un caramelito. Así son todas antes del casorio. Cuando están de novia no hayan qué hacer con los hombres. Pero ya cuando los tienen seguros, ¡je! Ay, son un infierno. Decime tú la voz así eras. No, no, yo no, yo soy una cosa muy especial. Ah, sí, claro. Es que no sabes lo que le va a pasar a Aniceto con esa mujer. Lo mismo que te vio a vos tu difunto marido, Tula le veas ahora a Aniceto, a esa muchacha. Ah, pero es que yo no era peleora ni mal hablada, como dicen que es la tal, esa liberata. Eh, mira, Tula, lo mejor es no meterse, ahí deja que Aniceto haga lo que quiera, total que es él. Pero, ¿cómo vas a creer, pancracio, ah? Irse a esta piedra larga solo por ponerle serenata a la muchacha, ah. Y cuando vos eras joven, Tula, ¿no te acordás que Jacinto venía desde muy, muy a desvelarnos para ponerte serenata? Y vos muy campante hasta te asomabas por la rendija de la ventana, ¿ya no te acordás? Ah, bueno, yo no quiero saber nada. La verdad es que vos sos el tío alcahueto de que tiene a Aniceto. Estás hecho un demonio hoy, hasta hablando mal estás. No, es que me da cólera que vos estés diciendo cosas que no debes. Dejale hablar, Tula, que ya vienen, mira. ¿Quién? Allá viene Aniceto acompañado del inefable Carelar. ¿Carelar? El chancho ese que nunca se ha bañado. No. Y vienen buenos ensaños para darme en la torre a mí. Pa' que veas, pues, si ya no toma, ya no toma. Como la gente. Pero este es un milagro. ¿Qué milagro? Mita. Mita. ¿Ah? Mita. ¿Qué fue, mijo? Ya lo me agertó mi novia, pues. Ajá. La liberata. ¿Cómo? Liberata, 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 carregata. No sale, ¿verdad? No, mijo, no. Los casamos el otro, mi hija, mitad. Sí, sí. Y también la más brava. Mita. ¿Cómo va creyendo? Te dijeron a cuántos más toñó el tata de la liberata, mijo, ¿eh? No, no, un momentito, mitad. Un momentito. ¿Qué? Una cosa fue el tata de la liberata. Ve cómo salió en verso, mitad. Sí, sí. Una cosa fue el tata de la liberata. Y otra cosa es ella. No, no, mijo. No, no, no. Cierto que el viejo fue bravo y, pues, se voló a más de seis, pero... No, pero gracias a Dios que el viejo ya es disjunto. Pero dime, mijo, ¿ya lo pensaste bien, mi hija? Sí, no hay nada que pensar, mitad. Pero es que ve, mijo. ¿Verdad que es linda, Carelada? Sí, hombre. ¿Verdad? Carelada la conoce, ¿verdad, Carelarita? Sí, hombre, linda la cara, ¿para qué? No se puede negar, linda. ¿Te gusta? Una poquita bonita. Pelo largo hasta la rodilla, mitad. ¿Ah, sí? Ojos claros de aceituna. ¿Claros de aceituna? Sí. Ajá. Nariz de aguileña, como quien dice, un poquito gacha hacia abajo, buscando la curva, el diablo, que le llaman. No me digas eso. Boca de colebris. ¿Y? ¿Cómo? Cintura de avispa que me quepa, en las manos me quepa, mitad. No me digas. Camina como chencha. ¿Cómo chencha, mijo? Pues así, como palmera que se mueve con el viento, que si me voy, te dejo, que si me voy, te dejo. Le viene el taco con ello, mitad. Me caso, mitad. Me caso, me caso, porque me caso. Ay, pero, mijo, no seas loco. Pénsalo bien mejor. No hay nada que pensar, mitad. No, mitad. Me caso, porque me caso, mitad. Ya vas a hacer hueliz, mitad. Ya vas a hacer hueliz. Uy, me caso el otro mes. ¿El otro mes? Sí, el otro mes. Todo está listo. Uno mes. ¡Gracias! Doña Tula sabía que aquella muchacha tenía muy mal carácter Y conociendo lo trasnochador y mujeriego que era Niceto Veía que aquel casorio iba a ser un fracaso Sí, por eso empezó a pensar qué hacer para quitarle de la cabeza a Niceto aquella idea ¿Ve pan, gracio? Hay que hacer algo, hay que hacer algo Este muchacho va a ser desgraciado Pues hay de jalo, niña, el que por su gusto muera que lo entierre empajado No, 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 pan, gracio, no ¿Sabes una cosa? ¿Qué cuya? Ahí mismo en el pueblo de Piedra Larga hay una bruja que es muy buena ¡La Leónza! ¿Y vos qué crees? ¿Que con bebedizos vas a quitarle a Niceto el enamoramiento? No, niña, no seas de onda Pero es que mira, pan, gracio Ve, anda a Piedra Larga, vos personalmente ¿Que yo? Sí, vos No Y habla con la Leónza No Y le decís que te venda varias pociones, varios remedios Le explica bien el caso ¿Qué? ¿No crees, niña, que en vez de andar con bebedizos y carambadas Lo mejor es pegarle un buen susto a Niceto Ajá A ver, a ver, ¿cómo? Explícame Mira Él todos los sábados va con cara y lara a poner la serenata a la muchacha esa Sí, sí En el camino se atipujan su par de nacatamales cada uno con su buen mecatazo Ajá Lo mejor es asustarlos en el camino ¿Pero cómo, niño, cómo? Mira, Tula Ajá El pueblo de Piedra Larga es famoso por los sustos Le llaman el pueblo y los espanto ¿Ah, sí? El camino es encajonado y muy arbolado Podemos asustar a Niceto y a Carelara fácilmente ¿Podemos? Podemos ¿Quién es, ah? Podemos, me suena mucha gente y aparece una manifestación Ah, no, Tula, no, no Deja de estar repitiendo las cosas que yo digo Y además No me dejé todo el trabajo a mí Después de todo yo no estoy interesado, ¿verdad? Pero vos tenés que hacerlo Somos vos y yo los que lo vamos a asustar Y va a ser este sábado Ay, pero explícame cómo, Pancresio, explícame, a ver Mirátula Ajá Muy sencillo Sí Búscate dos guacales Dos guacales Yo los voy a dibujar como calavera Ajá Nos envolvemos en una sábana blanca Sí Y en la nochecita nos vamos a colocar en el recodo del Gualiqueme, camino de piedra larga Sí Llevamos una candela en la mano Ajá Y como vos sos temblona de por sí, ¿verdad? Entonces van a criquirir la muerte No, 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 yo no soy tan temblona como vos decís Yo te aseguro que cuando Aniceto y Karen Lara vean a las dos ánimas Salen en carreras para atrás Y no vuelven a pasar por ese lugar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ni de ella, Pancresio Bueno, ni de ella, pero... Pero, ¿qué, Tula? Bueno, pues... Hay que hacerlo Pronto, anda a buscarte los guacales que nos vamos a poner como máscaras en la cara Y un par de guayabas en la trompa para estirarlas más ¿Verdad? Pero, Jimmy Vamos a parecer dos auténticos espanto Dos auténticos ánimas del purgatorio Ay, está bien, Pancresio, está bien Vas a ver corriendo a Aniceto y a Karen Lara ese Lo vas a ver corriendo, lo vas a ver Agarra la guitarra, Karen Lara A ver, pues... Vamos a ensayar las mañanitas Pa' cantárselas a la liberata Este sábado no ir, ¿oíste? Va, pues... ¡Apúrate, hombre! A ver, a ver... A ver, ¿por dónde te parece mejor, hombre? ¿Por mí o por fa? Por pu o por pi Donde vos querrás, hombre A ver, pues, a ver... ¿Cuál es la que vas a cantar? ¿La misma? Las mañanitas, hombre Pa' despertar Hacemele ese pra, 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 pra Con más maitrilla, así Como cuando estás picado, jodido A vos solo con tragos Puedes tocar bien la guitarra, jodida Pues ya ves que todo tiene que calentar A ver, y va, dale Y estas son las mañanitas Que cantaba el rey David David, calla, re, hombre, jodido David, a las muchachas bonitas Te las cantamos Aquí... Oye, ¿por qué cantas todo tembeleque? Todo cortado Canta de corrido, hombre, jodido Que me vas atajando A ver, ahora ambos dos juntos a la vez Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció liberota Ya los palillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Doña Tula y Don Pancracio Ya tenían todo listo Era sábado Tenía listo los guacales pintados en negro y blanco Las guayabas Los dientotes blancos Las cuencas de los ojos negros Y los pómulos bien blancos Ah, la candela y la sábana Onde, si eso era infaltable Pero antes, como para preparar el terreno Don Pancracio habló con Anicet Ani, Ani Qué güey, tijito Qué güey Yo lo quiero mucho, tijito Así Fiera como lo quiero Ajá Y no me estoy atrasando Que tengo que seguir ensayando con Cargelara Tito, ¿qué quería? Oíme, Ani No has oído hablar de los espantos que salen en el camino de Piedra Larga De, de, de espantos, dijo, tijito Espantos, mijo, espantos No me, no me digas Piedra Larga es un pueblo lleno de espantos No, no me digas Dicen que sale un jinete sin cabeza Sale la cegua Grita la mucuana Dicen que en el atro de la iglesia sale el espanto de un obispo Sale una pareja Unas viejas tan belecas Ay, ¿verdad? Todas horribles ¿No has oído vos? Pues no, no, tití No No, no, tití Tití No, tití ¿Tití? ¿Quién es tití? Tití, esto Ah No he oído nada de eso Pues cuídate, Aniceto Cuídate, mi hijo Que también dicen que en el camino de Piedra Larga sale el espanto de las dos ánimas De, las, las dos Las dos Las dos ánimas Las dos ánimas Ánimas Ánimas, así es, Aniceto Yo te digo nada más para que te cuide, eso es todo Ahora seguí ensayando tus serenatas Seguí ensayando Aniceto quedó un poco atemorizado Pero siguió ensayando con Carelara Ensayaron varias canciones Y en la tardecita de ese sábado ya estaban listos para el viaje Una legua a vía del galope a piedra larga Una legua más o menos Una hora a pie Cayeron las sombras de la noche Y encontraron a Aniceto y Carelara Caminando hacia Piedra Larga Ambos con su guitarra en la mano Aniceto atrasito Y Carelara adelante Hombre, Aniceto ¿Ah? Me, porque te noto como muy callado Como que no vas con Conmigo Y, ahí, como que vas con miedo Hombre, Carelara ¿Ah? Este, no has oído hablar, dijéramos así Hablando esto de entre paréntesis, ¿verdad? Sí, de algún otro muchacho No, no has oído hablar de Y un tal espanto que le dicen de las dos ánimas ¿De cómo? Las dos ánimas Hombre, no, hombre Dicen que Dicen que aquí en el En el recoco En el recoco En el recoco Todo el del guali Del guali guali Que, que, que ¿Qué? Del guali que queme Dicen que salen las dos ánimas Por aquí, por donde vamos a pasar El recodo del guali queme Hombre, si es allá, ¿ves? Pues, y no te estoy Vaya, y ya estamos llegando Y, ¿y? ¿Y parece que? ¿Para qué? ¿Qué, qué, 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 qué Coda, Carelara? ¿Parece que? No me digas nada, ¿no? Ay, mamita ¿Qué? Ahí están las dos ánimas Las dos ánimas ¿La estás viendo vos también? Las dos ánimas Sí Las dos ánimas Sí Las dos ánimas ¿La ves, caca? Pues, claro Hoy la vi primero La viste, caca ¿Cómo? ¿Qué? La viste, caca Sí, hombre Cacarelara Son dos Bultos Bultos Blanco Ay, mamita Mirale la caca ¿La qué? La caca ¿Qué? ¿Qué que las ánimas ¿Tan bien? Pues, como nosotros La, la La caca La vera, hombre Ah, quién Están con una caca ¿Qué Steve la man? Con una caca ¿A dónde? En la mano Una caca Candela En la mano Ah, güey son babas son babas babosos nosotros y seguimos adelante son las las dos animas Aniceto si quiere nos devolvemos yo yo tengo miedo pues amigo Coco 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 como que me quiere adentrar mi mi miedo como que me está por querer adentrar el miedo mejor nos vamos pero Jimmy yo no puedo dejar burlar a mi novia a la liberata yo creo que sacate la sacate la 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 papaya de guaro que andas hay caca bueno cacarela que estamos echemos los un trago pa pa Coco pa vamos a hacer valor toma vos primero dame la papá dame la papá no soy tu papá la papacha hombre bueno toma pues dale echátelo vos ay Aniceto hoy ya se nos fregó la serenata no hombre esto 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 es espanto no 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 nos van a dejar pasar no momentito carajo vamos a pensar un ratito yo tengo que cantarle la mañanita a la liberata pensemos un ratito carelara pensemos pensemos bye no 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 Las dos ánimas seguían en pie, una a un lado y la otra al otro lado del camino. Altas, vestidas de blanco, se les veía clarita la calavera de la cara y la candela les alumbraba tétricamente los ángulos huesudos de los pómulos. Aniceto pensó. Mira, mira, candela. ¿Qué, hermano? Bueno, despacito, 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 y cuando estemos frente a las ánimas, ¿qué hacemos? Vos le das un guigui, un guigui, un guigui, un guigui, un guigui, un guiguitarrazo en la cabeza de una de ellas. ¿Que yo le dé? Sí, y yo le doy a la otra pronto, carajo. Vamos, pues, vamos, vamos, despacito. No tengas miedo, pendejo, es un solo guitarrazo, joño, es un solo guitarrazo y salimos en carrera. Oh, pues, ojalá no se quiebre, tanto que cuente. Siguieron caminando despacio, y al llegar cerquita de los dos espantos, Aniceto gritó. ¡Ahora, carelara! ¡Ahora, corramos, carelara! ¡Las ánimas están desmayadas! ¡Corramos, corramos a poner la serenata a la librata! ¡Pronto, vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 pancracio! ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué fue! ¡Me duele el guacal de la cabeza! ¡Ay, carelara, me quebró la gueta de mi papá! ¡Ay, a mi Juaniceto, el que me quebró todo el andamio de la nuca! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele todo el enreglado! ¿Cuál enreglado? ¡Ay, pues el que baja de la nuca hasta las costillas! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, toda la baranda me la lastimó! ¡La baranda también! ¡Ay, sí, todo me salió mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No salió mal! ¡Muño, muño, muño! ¡Muño, muño! ¡Muño, muño, mejor! ¡Ay! Moraleja, bicho. Para los que dicen que este programa no sirve, no hay que andar asustando a Naiden. Sobre todo a esos que quieren sobresalir con lo que han sobresalido otros. Se agarran de cualquier tablita para salvarse, hombre. Para que los tomen en cuenta. ¡Ay, otra moraleja, bicho! Los espantos no existen, hombre. Son inventos de la gente vaga. Al final el amor triunfa. Aniceto se llevó a la liberata. Que con solo llevarse el nombre de la novia, era un enorme sacrificio. Eso de liberata, bicho. ¡Ahí nos vemos! La gente vaga la vida. ¡Ahí nos vemos! Los espantos no existen, hombre. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! Gracias por ver el video